Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dunioners. Vamos a continuar con nuestro camino hacia Silver City y esta emboscada de unos bandidos con una mochila que encontramos. Nos quedaba por actuar este ladrón que bueno, pues... por cierto... y la mediana, claro. Este ladrón le colocamos esta y... este otro ladrón le colocamos esto y va a actuar ahora. Vamos a ver... 1, 2, 3, 4... 1 y 2... Sí, yo creo que lo mejor es meterlo aquí. Perfecto. Vale, pues empezaremos otro turno. Tenemos que meter... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ladrones. 3... Hay que quitar toda la fichita. Vamos a preparar la cosa. Muy bien. Vamos a meter... las manos. A ver qué encontramos aquí. Dame una ficha... Blanca. Bueno, pues un héroe. Vamos a activar al bárbaro con furia. Vamos a activar la furia bárbara. ¿La furia bárbara? O vamos a activar al enano. Al enano... Frenesí, furioso... Podemos activar al enano. Y... Llamada a la acción nuevamente. Yo creo que es correcto. Vamos a activar al enano con llamada a la acción. ¿De acuerdo? Vamos a quitarle otro punto de energía. Total, luego vamos a descansar. Así que Bromir... Va a hacer llamada a la acción para que luego... Pegue el bárbaro. Y va a hacer... Un ataque. Y luego pones a la defensiva. Le va a atacar este de aquí adelante. Un 65. Correcto. Impacta porque... El enano va de 70. Bromir. Menos 5. 65. Bueno, pues impacta. Justo, eh. Y va a hacer un dado de 10. Más 4. Le daño. No tiene armado natural. Pues lo que haya, se lo va a comer. 9 más 4. Bueno, vamos a quitarlo de en medio a la criatura. Listo de papeles. Y con la segunda acción, nos ponemos a la defensiva. Con llamada a la acción, hacemos que actúe primero el bárbaro. Con lo cual, vamos a sacar una ficha para el bárbaro. Bárbaro. Y va a activar furia. Furia hace... Furia... Frenesy, perdón. Es que... Durante dos turnos, le va a costar una de energía al bárbaro. Se lo ponemos. Y si hace daño, pues hace otro ataque. ¿De acuerdo? Bueno. Pues va a ir el primer ataque. Vamos a empezar por este de aquí. Va a 60 y... El bárbaro va... A 73 menos 5... 68. 68. El primer ataque. Un 33. Impacta y... Va a hacer un dado de 12. Más 3. 10 más 3, 13. Otro... Liquidamos a uno. Este fuera. Con lo cual, ganamos un segundo ataque. Por el... Por el estado de FNX. Vamos a ir a este. Todavía nos queda una acción. Aparte de este segundo ataque. Un 19. Impactamos. Y... Un 12. Con lo cual, pues... Nos lo pelamos. Nuevamente. Fuera. Segunda acción. Vamos a pegar. Y un 86. Fallamos. El segundo ataque. Correcto. Bien, pues ya... Nos queda un turno de esta en frenesí. Pero nos hemos quitado... A dos... A dos bandidos. No está nada mal, la verdad. Vamos a ver que sacamos ahora. Un bandido. Bueno, pues... Hay cuatro bandidos. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a tirar un dado de cuatro. A ver quién... Cuál va a actuar. Eh... A ver si encuentro un dado de cuatro. No tengo un dado de cuatro aquí, hermano. Vale. Ya tengo un dado de cuatro aquí. Uno, dos, tres, cuatro. El uno. O sea, aquel de allí. Pues va a atacar este. Y va... Bueno, va a atacar. Vamos a ver el comportamiento. Vamos a tirar un dado de diez. Un humano, alma, melee. Si estalla centunere, protapona. Nada. Si estalla centunere, protapona. Un siete. Usa habilidad, talento. Si no tiene ataque normal. No tiene habilidad ni talento. Pues dos ataques normales. Vale. Pues va de cincuenta. Ah, no. Solo tiene un ataque. Porque está herido. No sé qué estoy tirando. Tanta chufa. Un noventa y cuatro. Falla estrepitosamente. Muy bien. Pues ya está. Está actuado ya. Ahí lo sacamos. Bueno. Pues va a actuar este, por ejemplo. Que... Bueno. Voy a tirar un dado de seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro. Pues va a pegar este. Bueno. Va a tirar la tabla de comportamiento. A ver. Un seis. Ataque poderoso. Posición defensiva. Si está herido. No está herido. Con lo cual hace un ataque poderoso. Con lo cual va de setenta. Contra el enano. Bueno. Era... Era este de aquí. Puede ser contra el bárbaro. O contra el enano. Eh... Para el... Para el bárbaro. Para el bárbaro y para el enano. Un catorce al bárbaro. Vale. Impacta. Y va con un setenta. De acuerdo. El enano va a intentar bloquear con... Eh... Con el arma. Tiene dos bloqueos con el arma. Porque es maestro del bloqueo. Así que va a... Eh... Eh... 85. Para bloquear. El ataque. Vale. Un cinco. Crítico. Correctísimo. Y ganamos un punto en habilidad de combate. Y no nos hace ningún tipo de daño. Fantástico. Voy a apuntar. Muy bien. Ya hemos apuntado. Tenemos setenta y uno con el enano ya. Eh... Vamos a ver. Ha actuado este. Y ha actuado este de aquí. Vamos a sacar. Vale. Eh... Pues va a actuar... La mediana. La mediana va a hacer un ataque con el estoque. Un diecisiete. Impacta y tira un dado de seis más dos. Eh... El estoque hace eso, sí, ¿no? Un dado de seis más dos. Sí. Es rápido y doble empuñado. 4 más 2, 6 quitamos a este de en medio y con el otro ataque le vamos a pegar al otro bandido con la mediana vamos de 66 menos 5 61 un 46 impactamos, un dado de 6 más 2 a ver si lo podemos herir 1 más 2, 3 no lo herimos, simplemente esto lo quitamos ya le hacemos 3 heridas correcto la maga la maga va a ayudar a la mediana y va a tirarle dos proyectiles bueno, voy a tirarle un par de proyectiles yo creo que va a caer no lo voy a ni a potenciar artes arcanas 70 y bueno, 83 83 83 menos la llamarada que son 8 se queda en 70 en 75 un 7 bien, correcto un dado de 8 más 2 de daño 8 más 2, 10 no tiene armadura natural ni nada bien le quitamos 8 8 8 de maná nos quedamos con 81 y el segundo proyectil mágico pues va a ir a este a este de aquí sí pues tiramos un 90 fallamos perdemos la mitad de la mana menos mal que no lo potenciamos mid cash 88 menos 10 que nos cuesta 2 porque somos ahorrativos 8 perdemos 4 bien por 81 1 2 3 4 77 vale pues ya actúa la mala bueno ha hecho buena labor han actuado los héroes ya solo quedan por actuar este bandido pues bueno va a ser su tirada de comportamiento que sería huir porque viendo la masacre que le estamos haciendo pero bueno un 10 usa habilidad de talento si no ataques normales bueno pues voy a atacar este pues al al enano y hasta no tiene más historia ataque normal a 50 un 8 impacta voy a parar con mi segunda parada un 47 paro el ataque correcto ya no me quedan más paradas en este turno y segundo ataque contra el enano vale 50 un 100 vale pues pifia y y pierde el alma alma caída sin mal no recuerdo tengo que mirarlo de la regla de los enemigos cuando pifia pero bueno vamos a poner que 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 ha ha caído el arma creo voy a mirarlo vale es alma caída o o arma caída o se cae en este caso vamos a a ponerle arma caída este token de herido ya lo podemos quitar muy bien pues termina esta ronda vamos a hacer un nuevo turno voy a recoger la ficha de los que queden vamos a contabilizar pero vamos vale ya está son dos dos enemigos dos bandidos y las cinco y las cinco y bueno nuevo turno a ver que sacamos vale pues nada el bárbaro sigue en frenesí así que va a ser no el enano va a atacar a este primera acción 71 menos cinco vale falla el ataque y nos vamos a poner defensiva porque es nuestra es nuestra nuestra táctica segunda vale pues que vaya el bárbaro el bárbaro va a pegarle tiene con la con el frenesí va a menos cinco setenta y tres setenta y tres menos cinco sesenta y ocho primer ataque falla con lo cual vamos hacia el segundo ataque un noventa y nueve uff no hace oficia de milagro falla los dos ataques correcto vale pues ya pierde el estado de frenesí vale bueno pues va a atacar va a mover la ladrona uno dos este tiene el arma caída sería uno dos tres cuatro están aquí no se va a poner aquí y le va a pegar un uno no uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro y le va a pegar a este yo creo que es buena idea va a menos cinco con lo cual va a sesenta y uno cincuenta y nueve bien le pincha un pinchito con el estoque seis y dos ocho de daño no tiene armadura natural ni nada con lo cual este señor está herido vale le vamos a poner el marcador de herido bueno va a actuar el que está equipado con el arma no vaya a ser que lo maten ante la maga o algo solo puede hacer una acción la cual va a ser atacar y tiene tres posibles objetivos uno dos tres cuatro cinco seis pues a la mediana uno dos tres cuatro cinco seis un ocho vale la mediana pues va a intentar bloquear con el con el estoque que tiene rápido y rápido nos indica que a ver está aquí rápido este arma puede se puede usar para bloquear una vez por turno aunque el héroe no se haya puesto en posición defensiva pero el arma sufrirá daño con una tirada de 90 100 vale pues vamos a intentar bloquear aunque no estemos en posición defensiva obviamente con un menos 15 pues con un 51 un 99 vale recibe un daño el arma joder este tú no está haciendo chunguete vale y por supuesto nos bloqueamos el ataque y nos hace un dado de 10 más uno pues vamos a coger un dado de 10 más uno y vemos donde nos da uno más uno dos en el torso ah por cierto yo no estoy aplicando el menos cinco al ser impactado por llevar la armadura de acechador bueno vale había sacado había sacado un crítico muy bien en el pecho nos hace dos de daño ignorando uno de armadura pero tenemos cuatro defensas con lo cual no nos hace daño hemos tenido suerte en la tirada en la tirada de daño del bárbaro vemos ahora si va la maga o el o el que queda va el que queda recoger el arma requiere una acción y un test de destreza correcto en destreza tiene este señor 30 vamos a ver si saca el test de destreza aquí está y una acción un 35 primer intento no lo consigue y vamos a ver si recoge el arma en el segundo intento un 37 no recoge el arma en ninguno de los dos intentos lo intenta pero no lo consigue vale la maga esa que queda y va a lanzar un proyectil mágico si es que es lo que tiene que hacer si tampoco nos vamos aquí a poner exquisitos proyectil mágico a este señor primero al que está no se lo va a lanzar primero al que no está herido un 21 impacta y un dado de 8 más 2 6 más 2 8 de daño perfecto 8 de daño con lo cual este señor también está herido y sin arma le queda un proyectil mágico pues se lo va a tirar aquí a este por cierto tenemos que quitarle 8 de manas pero bueno vamos a tirar segundo proyectil un 96 nitkas bueno curioso vamos a tirar vamos a perder un dado de 3 de cordura vale perdemos 2 de cordura y tiramos en la tabla que tengo que encontrar por aquí a ver donde anda esa tabla vale ya encontró la tabla vamos a tirar un dado de 10 y vemos el resultado un 3 vale pues un 3 es el mago pierde el control del hechizo y necesita un tremendo esfuerzo para evitar que se convierta en un K total el mago pierde 3 veces el coste del maná del hechizo de acuerdo correcto pues me parece bien vamos a apuntarlo o sea que perderíamos 8 de antes y 8 por 3 24 32 de maná vamos a perder y aparte dos puntos de cordura vale buf y eso que nos habíamos curado 3 de cordura estamos otra vez con cordura 4 con la maga joder con la cordura de la maga bueno vamos a poner aquí el dadito porque la maga tiene ahora mismo cordura 4 hemos apuntado aquí la cordura de la maga bueno pues nuevo turno vamos a meter dos de los bandidos 1 2 3 4 y 5 me he despistado no sé si he terminado el turno no lo he terminado bueno vamos a empezar un turno nuevo y ya está el la perturbación me ha me ha despistado un poco igual igual me estoy inventando un turno nuevo si no había actuado algo con más héroes pero bueno como he visto más en la bolsa pero bueno no pasa nada vamos al día un bandido bueno pues va a actuar el el que lleva el arma vamos a hacer bueno está herido solo puede hacer una acción con lo cual va a pegarle a uno de los tres que tiene cerca perdón no tenía las notificaciones desactivadas muchas gracias gracias